Un ídolo. Muchos años con el Club Mercedes de técnico, estamos hablando, llevándolo a lo más alto. Campeón, federal. Y hoy lo tenemos aquí para charlar un poquitito porque el Club Mercedes tiene la posibilidad de ingresar en el fútbol de la AFA en la Primera División D. Y por supuesto, el técnico es Walter Díaz y vamos a charlar en esta noche no solamente de Mercedes, sino un poquitito de su carrera deportiva que ha sido muy exitosa, no cabe ninguna duda. Walter, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rubén, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bien salís, ¿eh? Manejá el Zoom de Primera, ¿eh? Con la tecnología un poco. Sí, Walter, pregunta, antes de arrancar un poquito con tu historial y después. ¿Dónde sos más feliz o fuiste más feliz o sos? Si tenemos que comparar, ¿como jugador o como técnico? Sí, como jugador. Como jugador. A ver, no sé si más feliz, pero como jugador lo he soñado desde muy chico y bueno, y después todo lo que fui logrando en mantenerme en jugar tanto tiempo y todo eso, nada, me hizo muy feliz. Sí, jugar a la pelota no es lo mismo que dirigirlo. Si bien se siente una adrenalina y algo muy parecido, pero ser jugador de fútbol es lo más lindo que hay. Es lo más lindo que hay. Comenzaste en Flandria, ¿no? Tu carrera deportiva. A los ocho años empecé a jugar ahí en la inferior en el club. ¿El primer técnico quién fue? El primer técnico que tuve en inferiores, Colichino. Oh, una historia viviente. Colichino, sí, señor. Sí, sí, Antonio. Han pasado muchísimo por Antonio. De chico ahí, bueno, después ha estado Bicharino. Hemos tenido muchos técnicos. ¿Hiciste todas las categorías hasta llegar a primera? Hasta llegar a primera, sí, sí, sí. Buenísimo. Tengo mis periodistas que te van a hacer preguntas también. ¿Lo tengo a Agustín? Bueno. Agustín, querido. Agustín e Iván. Y Iván también lo tenemos, sí, señor. Agu, bueno, saludalo, te lo presento a Walter Díaz y preguntarle lo que sientas. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches a ti, todo. Buenas noches, ¿cómo andás? Todo bien. En estos 25 años de carrera que vos tuviste, ¿cuál fue el compañero con el cual te sentiste más seguro o te sentías mejor dentro de la cancha? A ver, hubo muchos momentos por ahí en distintos equipos en los que me he sentido muy cómodo. La verdad, incómodo no me he sentido con nadie. Siempre he tenido una comodidad con la defensa que hemos jugado, con los volantes. Hemos estado siempre acorde y en una buena sintonía. No me he sentido a disgusto o mal con algunos, sino he estado siempre en líneas generales bastante bien con todos. Walter, seguramente un día que tenés en la retina y en la mente, el día del debut en primera de Flandria, ¿no? Hace tanto tiempo. ¿Cómo fue? ¿O qué técnico? Fue Julio Aparente, me hizo debutar acá en cancha de Flandria, contra Midland. Pero fue en el 92, me parece. Sí, creo que en el 92. Habíamos terminado de jugar un campeonato, yo había jugado en reserva, y bueno, justo el último partido, él estuvo, va, siempre estaba obviamente antes del partido, porque antes de la tercera y la primera viajábamos juntos, todo. Cuando termina el último partido, nada, me dio y me tiró algunas cosas buenas, arrancaba después la pretemporada al otro año, y bueno, así fue que al otro año cuando empezamos la pretemporada, nos iban subiendo, porque antes vos estabas en las inferiores y pasabas a jugar a reserva, pero por ahí jugabas en quinta y de tercera pasabas a jugar a primera. Bueno, era todo, siempre había un movimiento, y bueno, no me tocó por ahí cuando debuté empezar a hacer la pretemporada con primera, pero sí de estar en la parte de la reserva, todo eso, y bueno, creo que no me acuerdo bien si Sergio Piguín había tenido un problema, no me acuerdo bien cómo venía, pero bueno, debuté con Midland en cancha de Flandria. Qué grande. Iván Alday, ¿te presento o lo conoces a Walter Díaz ahí en Mercedes? Walter, querido, buenas noches. Repasando un poco tu carrera, 463 partidos y 21 goles, según lo que he registrado, una buena marca para tu posición de defensor, ¿no? Sí, sí, faltan algunos ahí, porque son 32 los goles, y partidos faltan algunos más, porque el registro que hay es, me falta ponerle unos años, creo que son 6, 7 años de haber jugado en la C acá en Flandria, hasta el ascenso y todo eso. Empezó a registrarse a partir del 98, en lo que es, más o menos, lo que tengo de que cuando buscás y todo eso, aparecen esas fechas. Pero sí, contento, como les decía antes, contento con la carrera que me ha tocado llevar a cabo. Digo, se vive más, se emociona más uno cuando sale campeón con el equipo que es del barrio, que el equipo que es de tu ciudad, de tu localidad. ¿Cómo lo viviste? Me parece un poco distinto a otros jugadores que vienen de afuera, ¿no? Sí, yo creo que un campeonato, en su momento, el grupo lo vive siempre, siempre de la misma forma. Lo disfrutás mucho y nada, cuando lográs ese objetivo, creo que es lo máximo que te puede pasar. Ahora, después, si te criaste de los otros años en el club, como me ha pasado a mí, y después me toca vivir el presente ese con el club, poder llegar a la vez metropolitana, que era algo tan ansiado y en su momento habíamos tenido unos problemas en el club, en el cual estuvimos a un punto de la quiebra, hay un montón de cosas que... que hoy, cuando sos más grande, por ahí, entendés mucho más de todo lo que estabas viviendo. En esa época éramos todos mucho más chicos y por ahí no le dábamos esa importancia, no nos dábamos cuenta, por ahí, del presente, que era bastante complicado, pero nosotros no... como que no hicimos carne de todo eso y fuimos por el objetivo ese. Y nada, lo logramos con todos chicos que éramos del club, que nos formamos en inferiores todos juntos. Y sí, tiene un sabor a algo muy lindo que es difícil, por ahí, a veces, de lograrse en algunos planteles, en algunos clubes. Yo creo que fuimos unos privilegiados en ese sentido de poder haber vivido lo que vivimos ese año, en el 98, acá en Flanda. Buenísimo. Agu, tenés otra pregunta para Walter. Sí, Walter, te costó, porque tuviste varios años en tu carrera, el momento de decir adiós al fútbol. Decís, a ver, cuesta, cuesta el... Es una incertidumbre que por ahí tenés qué va a pasar después, ¿no? Yo creo que lo fui llevando de a poco, de a poco, pero fue mucho, porque me retiré a los 42 años. Entonces, no es algo por ahí común que se ve en algún jugador. Entonces, lo he disfrutado mucho y en el momento que llegó y que, bueno, que uno ya no... Nunca dejé de tener ganas de entrenar y de querer competir, pero sí por ahí de hacer ese sacrificio, de ver también que ya no estás al ritmo por ahí y querés estar y el resto sí. Entonces, empiezan a sonar un montón de cosas en tu cabeza y, bueno, creo que no me costó tanto, ya te digo, porque creo que he jugado mucho. Entonces, como que después, el después sí cuesta un poco, pero bueno, hay que acostumbrarse. Walter, antes de que ya te quiera retirar, Agustín ya te quiso retirar de una. Digo, te tocó jugar en un equipo donde es presión, la hinchada es complicada, bueno, y te mantuviste, fuiste figura, capitán del equipo, referente y fuiste campeón. ¿Qué más querés? A ver, ¿cómo viviste esa etapa? El Almirante Brón estamos hablando, ¿no? Sí, hace dos, tres días por ahí subimos una foto ahí al Facebook y me apareció en un recuerdo de hace mucho tiempo. Me apareció en un recuerdo y, bueno, la subimos y... Sí, fue algo también, algo muy lindo que... Ya vi la foto, estaba Guido Ferreira también, ¿no? Sí. No, Guido fue al otro año, a la B Nacional estuvo Guido. ¿En el ascenso? En el ascenso no estuvo, en el 2007 no, Guido fue en el 2008. Ah. ¿Con Blas Junta todo? Con Blas, sí, con Blas, con Blas. Y, bueno, nada, yo ese año estaba jugando B Nacional, en el 2006, y en el 2007 me llama Osvaldo, que estaba trabajando con Blas, para ver si quería ir al Almirante Brón. Y, bueno, yo estaba jugando B Nacional y, viste, vos decís... Pero sabía que era un club muy grande, en el cual había que estar a la altura de esas circunstancias y estaba lindo que podía jugar, en la realidad. Y, bueno, después cuando fuimos, el grupo que armamos y todo lo que hemos vivido ahí en el club... Nada, no. Es un momento como si yo le... Yo siempre le digo por ahí a mucha gente conocida que tengo ahí, que es como que si yo me hubiese criado ahí. Y siento el cariño de la gente, el cariño de los directivos en ese momento, del grupo que habíamos armado y todo eso, como si no hubiésemos criados ahí en el club. La verdad que fue algo muy, muy lindo lo que hemos vivido ahí. Me lo contó lo mismo que me decís, igual, Polaquito Heda, ¿te acordás? ¿Polaco? Sí, Polaquito, sí. ¿Se sentía? No, Polaquito, bueno, no me crucé yo porque él creo que 2005 se fue del club. Se fue. 2005-2006. Pero fue figura en Mirante Bro. Sí, no, no, el polaco es palabra mayor en el club. Sí, por eso digo, pero hay que tener el temple para estar en una institución que siempre necesita ganar y que la gente, bueno, la hinchada, la presión, que se pelean, que hay dos, tres bandos. Y bueno, y vos estás ahí adentro. La verdad que te felicito porque hay que tener, como se diría huevo, para estar en Mirante Bro, tantos años, y ser figura, porque fuiste un jugador regular que jugaste, no sé, ¿cuántos partidos jugaste con la camiseta de Mirante Bro? No, bien, no sé, pero de todos los campeonatos he jugado casi, sí, la mayoría de los partidos. ¿De todos los partidos? Muy poco, no, pero he jugado en Nacional B, en la B, y hemos jugado todos los partidos. Todos los partidos. Ivancito, vos que lo conocés ahí en Mercedes, ¿qué pregunta tenés? Fue rápido el cambio, decir, de jugador a técnico. ¿Qué tratás de aplicarle al equipo, más que nada en tu puesto de defensor, no? Un poco de tranquilidad, porque yo era bastante pasadito de vuelta. No, a ver, uno trata de por ahí volcar toda la experiencia que ha tenido de todos los técnicos que hemos compartido en los años de jugador, tratar de ir volcando cosas. Yo siempre digo que de todos los técnicos vas aprendiendo cosas, te gustan algunas cosas, otras por ahí no las compartís, pero bueno, vas haciendo un mic de todo y tratás de volcar todo eso. Pero siempre hablándole, yo siempre le digo a los chicos, y yo soy uno más, que en su momento, cuando obviamente empezamos a entrenar, es la voz de mando, lo que queremos hacer, de qué forma, con una seriedad y todo eso. Pero después soy un jugador más como ellos, me manejo de esa forma, soy frontal y sincero, entonces, todas esas cosas creo que hacen bien para el grupo, como he sido como jugador, sigo siendo como entrenador. Entonces, creo que a eso la respuesta del jugador es mucho más fácil y es mucho mejor cuando le sos frontal y cuando sos sincero, y cuando no das muchas vueltas a todas las cosas, creo que vas directo a lo que necesitas y a lo que querés, de cada persona, de cada jugador, y creo que, bueno, gracias a Dios las cosas vienen bien, vienen bien, vienen sumando. Si bien de cada técnico rescatás lo positivo de los técnicos que han estado con vos, pero ¿cuál es el que más te marcó y el que más enseñanza te dejó como para poder ahora, en esta actividad nueva, transmitirla? Y a ver, enseñanza y dejarme cosas, Omar Santorelli me ha dejado mucho, Caruso también, el Beto Pascuti, Blas, Armando, muchos, muchos tienen, a ver, muchas cosas en las cuales el ruso Sienliski también en su momento, cuando estuvimos en el porco, Walter Perazzo, y ya te digo, es como un mic, es como que todos vamos sacando algo, el Beto Pascuti es muy parecido a Omar, en un montón de cosas, en motivación, en vivir, en cómo lo viven, en cómo lo viven los dos, de la forma que lo llevan, Caruso en su momento cuando yo lo tuve, no había tanto la tecnología de hoy en día y todo eso, y cuando hacía una charla técnica te decía, mirá, el delantero te vas a encarar dos veces para la derecha y tres veces para la izquierda, no patea nunca de zurda, te va a enganchar siempre, va bien de arriba, y pasaba eso, ¿me entendés? No había nada, él te daba una radiografía del jugador que ibas a enfrentar vos, y cómo iba a jugar el otro equipo. Bueno, ya te digo, de todas esas cosas, uno va tratando de cómo se dio cuenta, por qué, qué miró, entonces, bueno, vas haciendo algo que... ¿Tenías la heladera vacía vos? La heladera y los calzoncillos cagados, decía. Claro. Ahora, te hago esta pregunta, porque sos un técnico joven, que ojalá ahora vamos a hablar de Mercedes, y seguramente cualquier jugador que pasó por una camiseta tantos años tiene la idea o el sueño de algún día dirigirlo, pero digo, más allá de todo lo que estás viviendo, en cada plantel que vos dirigís, te cuento esto, yo el otro día saqué a Mario Finaroli en Radio Argentina, y después el otro día a Salvador Daniele y a Mario Ricci, y todos hombres grandes, ¿viste? Mario Finaroli me dijo, no, yo no miro videos. Sí, sé quién va a ir al primer palo, quién cabecea, quién me engancha como decís vos. ¿Vos cómo sos como técnico de esos? ¿Te vas amoldando a la actualidad, a mirar videos, editar, o también te valés en lo tuyo, en el conocimiento? No. A ver, en lo que tenemos acá en Liga, en sí, en la Liga, no, porque bueno, nos conocemos todos, ya conocemos bastante, y yo estoy trabajando con Diego Silvestre, que la verdad, conoce mucho del jugador de Mercedes, de los clubes y todo, y bueno, al estar tanto tiempo también ya vamos conociendo todo. Cuando estuvimos en el Federal B, con el club, sí hemos hecho unos análisis de videos y todo eso. Lo que yo siento por ahí, en esta parte de lo que vemos, que es una buena herramienta, pero no es algo que hay que basarse en un 100%, porque a mí, por ejemplo, de la forma mía, me gusta más inculcar lo mío y tener esos detalles del rival, tener los detalles del rival, pero tratar de poder llevar el juego mío a cabo. ¿De qué forma? Obviamente que mirando al rival voy a saber en qué momento, cómo, o las características por ahí de los jugadores que tiene el rival. Puedes decir, bueno, en este partido trato un poco más de esto, un poco más de lo otro, un sistema por ahí un poco más abierto, ir variando ese sistema, ir cambiando. Pero sí, sí, sí que uno mira y analiza los videos y todo eso, pero ya te digo, son creo que puntos para tener en cuenta, para poder trabajar, pero no volverme loco, en que el rival juega, 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 y estarle continuamente arriba de mi equipo pensando en el rival y no pensar en mi equipo. Sí, sí. También en los videos no está la espontánea del jugador, ¿no? La que te puede sacar, porque si va a cabecear y un día no salta a cabecear y la baja de pecho, qué sé yo. Son esas cosas que a veces no las tenés. Walter, vos tenés un cuerpo técnico y armado, ¿te gusta la idea de estar preseleccionado? Pero casi seguro que puede ser que el Club Mercedes, porque por lo menos todas las condiciones están dadas en lo que es social, en los socios que tiene que tener, como institución, de estar en la primera D. ¿Te gusta la idea? ¿Es un desafío lindo? Sí, yo, a ver, lo primero que, bueno, en esta, a ver, hablamos siempre de un supuesto, porque hoy es una preselección en la cual ojalá y Dios quiera que el día de mañana el Club esté en primera D. Porque, bueno, yo creo que durante mucho tiempo el Club ha hecho distintas comisiones, han querido lograr el poder estar en la D, y bueno, sería como un premio al Club, a ser el Club más antiguo de Argentina, en el fútbol, por ahí suena medio, uy, pero bueno, la realidad es esa, siempre mantuvo el tema del fútbol, vos vas al Club con el tema de los chicos, con la escuelita, está lleno del club continuamente con el tema del fútbol. Y lo viven de una forma distinta que por ahí, a lo que se vive por ahí en la ciudad de Luján, en lo que es la liga y todo eso, hay muchos equipos, es muy competitivo, mucho, se habla mucho de fútbol, hay muy buenos valores, y creo que más allá de que obviamente me toca al Club hoy estar preseleccionado para la D, creo que para Mercedes en sí, tener un equipo afiliado directo a AFA y poder empezar a hacer un camino con los chicos de Mercedes, de ahí cerca también, creo que va a ser algo muy lindo, muy bueno, en el sentido de que van a poder empezar una carrera por AFA, y bueno, después va a ser un camino muy largo, va a ser el inicio de algo que siempre se anheló, pero que bueno, nunca se estuvo, entonces el ascenso tiene esas cosas que hay que empezarlas a vivir y es muy lindo. Ojalá, como te decía antes, que sea para un bien para Mercedes, y después obviamente para el club que lo buscó tanto tiempo y ojalá que pueda llegar a tener esa posibilidad de participar en la D. Muy bien, ahí estamos, con Walter Díaz, che. Última pregunta de Agustín y de Iván, para ir cerrando el capítulo de esta noche con Walter. Agustín. Walter, sabemos otra vez de Iván lo pareja y competitiva que es la Liga Mercedina. Desde tu lugar como técnico, ¿vos cómo ves a la Liga de Mercedes actualmente? No, 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 sí, como les cuente Iván, está muy competitiva, últimamente viene mejorando año tras año, viene mejorando la calidad y el trabajo de los otros clubes. Hablo de los otros clubes en base a que lo nuestro, digamos, cuando nos enfrentamos y todo eso, vamos viendo un montón de cosas distintas a años atrás. Así que nada, es muy competitiva, hay muchos equipos, siempre participando en los regionales. Entonces, ya como te decía antes, hay una cuestión futbolera que se ve desde todos los clubes y bueno, esta posibilidad por ahí hoy, como hablábamos recién, de estar en la D, creo que los va a potenciar más a todos los clubes, porque hay un objetivo de poder ser profesional, estar directamente en AFA y bueno, pero la competencia es muy buena y es bastante exigente en todo sentido. Último, Ibasito. La clave, Walter, para ser el último técnico campeón del equipo blanquinegro, ¿fue mantener la base? Sí, ¿cómo lo viste al equipo en esos finales de la liga? Sí, yo creo que siempre lo hablo con los chicos, que yo estoy muy agradecido a ellos porque, a ver, tenemos un grupo muy grande, nosotros somos un grupo de casi 45 chicos que estamos trabajando entre tercero y primero y trabajamos todos juntos. Y siempre están a la orden, nunca faltan al entrenamiento. Cuando llegamos, costaba un poco todo eso, de armar esa parte un poco más profesional. Y bueno, hoy en día, a veces hay unos líos porque tenemos un montón de chicos, no sabemos cómo armarlo, cómo llevarlo, pero tienen un respeto hacia mí, hacia el cuerpo técnico, en forma de trabajar, en cómo viene. Entonces, todo ese trabajo que van haciendo, con esa dedicación, el premio está al final. Gracias a Dios, en los últimos dos años pudimos ser campeones y se logró ese premio que ellos buscaban. Pero creo que el premio lo tienen todos los días, porque ahora en invierno, con 5 o 6 grados, tener 30 o 35 chicos entrenando, porque entrenamos de noche y vienen. Entonces, creo que a la larga, cuando insistís tanto en el premio ese, después lo valorás mucho más. Y no solamente de por ahí 11 o 15 jugadores o 18 que son los que van el fin de semana. Creo que el grupo logra toda esa continuidad de que el club hoy pueda ser el bicampeón. Bueno, Walter, querido, es más que la nota, te agradezco el tiempo y la charla esta de fútbol con nuestro equipo, con nosotros y con toda la gente que nos está mirando. Así que te deseamos que se cumplan los sueños que siempre hay y todos los objetivos. Pero gracias por atendernos siempre. No, Rubén, gracias a vos por tenerme presente. Bueno, Agus, te mando un abrazo. Iván, lo mismo. Un abrazo grande. Y nada. Un abrazo grande. Muchas gracias por todo, Rubén, y sabes que a disposición para cuando quieras estaremos acá. Dale, gracias porque te quedaste ahí cansado que venís de la práctica y no diste bola. Así que te mando un abrazo, Walter. Dale, un abrazo a los tres. Dale. Nos vemos. Walter Díaz en esta noche de Deporte en Línea. Bueno, contando un poco su vida, su historia, su recorrido por el fútbol que ha sido muy exitoso. Siempre referente, capitán y siempre brindando lo mejor en cada partido con una dignidad impresionante. Ídolo en Flandria, reconocido y también en Almirante Brón. Así que digo Almirante Brón porque es rejodido el jugar. Yo he hablado con un montón de jugadores y la verdad que la presión que tenés en Almirante Brón no la tiene cualquier jugador. Son hinchadas que quieren ganar todos los partidos, pero el tipo siempre mantuvo el respeto. El nombre de la gata. Exactamente. Y siempre lo respetaron y él respetó a la hinchada.